Con mucho aprecio y respeto para todas las madres solteras que a pesar del tropiezo en su vida siguen adelante hasta encontrar la verdadera felicidad. ¿Qué pensabas tú después de querer, que al dejarme así nadie me iba a amar? ¿Qué pensabas, qué pensabas, qué pensabas tú? Por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. ¿Qué pensabas, qué pensabas tú? Por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. ¿Qué pensabas tú? Por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. ¿Qué pensabas, qué pensabas, qué pensabas tú? Por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. ¿Qué pensabas, qué pensabas tú? Por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. Pensabas que por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. Pensabas que por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. ¿Qué pensabas tú? Por un hijo cuatro veces nadie me iba a amar. De corazón, linda Laura, para ti Y nos vamos a Chanchamayo, Santiago Basur Gracias por ver el video Gracias por ver el video